Hola mi gente, somos el duo Mercy Group Estamos aquí en 809 Con mi amigo Noticioso Dándole la bienvenida que ya el 28 de julio Será la parada dominicana del Bronx Exactamente No se lo pueden perder Y disfrutando nuestro primer single No tienes que llorar No tienes que llorar Si a ti te han dejado atrás Si has quedado en el fango Sin nadie a tu lado Si creces fracasando Oh, oh, oh Gracias a ti Me quieres amar Te vas a escuchar Cuando yo te manda Y de acuerdo ya Ya pasará A un otro me engañan No creas Las palabras que dices Pues lo dijo Que se lo sabe Me cansé De tu pueblo maldito Y ya No tienes que llorar Si te han dejado atrás Si has quedado en el fango Sin nadie a tu lado Si creces fracasando Oh, oh, oh No tienes que llorar 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 Que al final no te voy a contar Que me quedes sin ti a respirar Ay, ay, mi respeta Porque no tienes que llorar Si te han dejado atrás Si no has quitado en el barrio Sin nadie a tu lado Si crees que has fracasado No tienes que llorar Verás que os aprendas Que tienes un cariño en las noches de tu vida Que te vayas a sentir vivo No tienes que llorar Y por qué no tienes que llorar No tienes que llorar No tienes que llorar ¡No tienes que llorar! ¡Mexico! 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 ¡Pero y vas! ¡Aquí vas! ¡No tienes que llorar! ¡No tienes que llorar! ¡Yes! Tú no tienes que llorar, si a ti tienes que dejar atrás Si no tienes amor en el fango, sin nadie a tu lado Si crees que es rey que es amor Tú no tienes que llorar, miras que otro tendrá Que pides un aire en las noches del frío Y quieres sentir mi amor Tú no tienes que llorar, miras que tú no tienes que llorar Tú no tienes que llorar Tú no tienes que llorar, miras que tú no tienes que llorar